Se pone en rojo y empieza a hablar. Ahora saluda la cámara. En modo visión cogote. No, es para ver cómo va. Ahora me lo aprieta más. Y ahora lo único es que necesito cada uno por un lado. O sea, si tú lo pones... Sí. Porque antes cada uno iba por un lado, entonces... Vale, y ahora empieza el correr. Ya. No, se le va a hacer otro lado, sigue. Ya, júlio. Si teenda. De nada, le puedes sentarte. No, todo, ti**as ansiasmo. De nada. Deixa esto en el cilineUCK. Veamos.